Hola gente, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a otro episodio de Assassin's Creed Unity en el modo, digamos, individual, en el modo offline. En este episodio 11, bueno, en el anterior, pues la verdad es que, que bueno, terminamos de cargarnos a este, a este, digamos, a este templario y la verdad es que molo bastante. Como podéis ver, hay muchas cosas desbloqueadas, me dediqué a subir atalayas, sobre todo por el tema de desbloquear misiones para dos jugadores, cuatro jugadores y así poder hacer algunas cosillas más. Y como veis, mira, aquí tengo de dos, de cuatro, aquí tengo otra de cuatro, la verdad es que tienes que ir subiendo atalayas para ir desbloqueándolas, ¿de acuerdo? Mira aquí hay de dos, otra más por aquí, aquí hay otra más de dos, pero ahí es que es enorme, o sea, comparado con otros Assassin's Creed de esta ciudad de París es gigantesca y sobre todo la parte del río, si es que te puedes morir del asco, honestamente, puedes, o sea, si tengo que coger todos estos cofres con todas las escaperlas estas y todo lo que hay oculto, o sea, te puedes morir honestamente del propio asco. Pero bueno, vamos a dedicarnos a ir a la misión principal, yo estoy aquí, la verdad, y me tengo que venir aquí, así que vamos a coger este viaje rápido de aquí, confirmar viaje rápido, por supuesto, más que nada, porque es que si no me voy a pegar un pateo que no veas y aunque esté cargando, guardando, como hace siempre, pues es más rápido que hacerlo y por lo menos no perdemos tanto tiempo en esto sobre todo porque siempre, si no, voy a empezar a coger alguna cosita, alguna otra y vamos a estar todo el día ahí, dale que te pego y diréis, hostia, que pijama más feo lleva, sí, llevo el jersey de estar en casa porque esta tarde no tenía que hacer nada, he trabajado esta mañana y esta tarde me he dedicado directamente a salir y después de comer me entro así un poco de sueñecito, me he pegado una siesta de estas buenas y he dicho, voy a pasar hasta las narices, mira, aquí estaba la guillotina yo en serio no sé cómo no se rompen nada, eh ¿podremos ver a ver cómo se cargan a alguien? no vemos a ver cómo se cargan a alguien porque molaría mucho, eh ahí, esa está huyendo esa está huyendo ¿qué ha pasado? ¿qué ha pasado? no me entero de nada de lo que ha pasado, leches voy a subirme a esta atalaya para desbloquear esto y me voy directamente a la misión hostia, 400 metros está un poco a tomar viento, eh pero un poco bastante lo que sí que me he dado cuenta en los últimos Assassin's Creed es que no... ya no te vigilan tanto, puedes pasar por delante de guardias y el tema de la notoriedad vale, aquí hay mierda también, joder, cómo mola la revolución francesa como iba diciendo, antes de la notoriedad en otros juegos pasabas por delante de guardias corriendo y no te dicen nada y eso también pasaba en el 3 y pasaba en el... en el leches, ¿cómo se llama este? en el... en el 4, coño, el 3 y el 4 después del 3 que viene, el 4 joder, aquí pegando tiros pobres francesitos pues eso, que... que no hay tal nivel de notoriedad e incluso el tema de... ¿cómo iba a decir yo? el tema de... de los carteles Dios, aquí que se están quemando joder cómo mola la puta revolución francesa cuando el pueblo... aquí habría que pasar no algo tan... tan bestia de llegar a esos extremos incluso al punto de la guillotina y demás pero sí que... sí que habría que... que revelarse un poquito más bueno, pues eso que antes en los demás juegos había como cartelitos de notoriedad y demás y aquí la verdad es que no tienes nada de nada o sea, es algo que... vale, por aquí no puedo subir por aquí con los curas a lo mejor... y tarde en medio, coño ahí estamos creo que vamos bien encaminados para subir a la... a la atalaya sí pues habían cartelitos de notoriedad y tal que tenías que ir quitándolos y no querías que te fueran descubriendo cada dos por tres y eso en este juego no, no realmente no está pasando entonces no lo sé lo encuentro un poco que te puedes mover por Francia sin ningún problema la guardia de Francia en este juego no sirve para nada para nada para nada para nada a ver ¿qué hay más por aquí? a ver más cosillas para desbloquear sí, joder sí, joder pues un montón más joder es que hay un montonazo de cosas mira, he desbloqueado esta misión que es para dos jugadores rodarán cabezas vamos a ser por esta atalaya no, venga vamos a la misión vamos a la misión me encantan los saltos de fe estos desde el primer juego que me dan incluso así un poquitillo de vértigo ¿sabéis? es una de las cosas que digo hostia aquí ¿qué pasa? sé como que piensas hostia no sé como un poquito de vértigo de miedo desde que le fuera a pasar algo y en verdad realmente no no pasa nada de eso pero bueno está bien hecho eso significa que está bien hecho vale, esto está por aquí arriba y me he pasado un huevo lo que encuentro de vez en cuando un poco nefasto es el es el esto es el control un segundito que me apunto cosas por si acaso tengo que editar saber dónde tengo que ir muy bien la feonía la feonía ¿dónde te escondes? bueno asesinatos con pistola ¿dónde coño tengo la pistola? ¿no tengo pistola por ningún sitio o qué? bueno pues bombas de humo pero lo que quiero es pistola si supuestamente tengo compramos personalización de personaje habilidades a distancia si lo de pistola lo tengo hecho pues no sé por qué no lo tengo hecho lo de pistolita pero bueno a ver me voy para adentro y estos dos fulmina ahí está vale a ver por aquí puedo subir tú fuera tú fuera también vamos a ver qué tenéis a ver si me podéis dar alguna cosita 10 francos una medicina muy bien muy bien saquéalo hombre uf 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 pues habrá que tirarlo por arriba ni te has enterado hombre ni te has enterado no has conseguido un nuevo rango asesino de élite aprendí de élite muy bien pues tendremos que ir subiendo de nivel poquito a poco vamos a ir subiendo por aquí hostia aquí hay dos que vamos a ir en toda casa por el gordaco espero que no llames a tus coleguitas ¿cómo que no? has llamado a los amiguetes ahí está es que hay un huevazo de peña este se lo han corro mucho con el tema del sigilo se lo han currado muchísimo con el tema del sigilo vale hostia aquí está la campanita vale es que están todos alertados me cago en la puta vale aquí que hay investiga vale mira aquí está lo que tengo que investigar interactuar no sé que planea pero es algo grande y ahora sé dónde encontrarte gran maestro gran maestro muy bien no creo que sea seguro dejar esto por ahí tirado hombre lo vamos a quemar si joder si joder buf aquí van a saltar esto de achavo el polvorín que hay aquí en medio si si intentar apagarlo eso te iba a decir yo que si es que pareces un poco bobo si es que pareces un poco bobete ahí estamos un poco de parkour vale ahora por dónde coño tengo que ir vale por aquí hostia 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 por aquí puede ser si por aquí oh que genial vale por esto de aquí venga sube 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 vale por aquí por aquí sube sube coleguita no te quemes hostia que buen rollo que con el fuego te abrasas vale por aquí por aquí por aquí date prisa date prisa que la vas a liar por aquí por aquí que tensión por favor que tensión y hay que salir por el tejado no no puedes salir por la puerta como toda la gente corre 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 ahí estás venga va por donde sube 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 escapa por aquí perfecto muy bien muy bien muy bien muy bien ahí está hostia que leñazo te vas a pegar ahora eso te ha propulsado ¿no colega? buah que suerte has tenido ocultate a simple vista vale muy bien esta me ha gustado un montón esta misión me ha gustado un montón por supuesto le voy a dar 5 estrellas guardando ahí estamos has entrado en zona restringida mire aquí tengo otra misión nueva más torre de los medici esta torre es el último vestigio del palacio real construido por catalina de medici bisniata de lorenzo el magnífico catalina que sentía un gran interés por las predicciones del futuro era paciente de nostradamus para que no lo sepáis era una especie de por así decirlo fácilmente de visionario por así decirlo de claravidente que vamos por así decirlo que predijo el futuro y la verdad es que acertó en más de una ocasión pero bueno da un poco de yuyu pero también iba a decir que en el mundo se acabaría el año 2000 y aquí estamos todavía permitió que el astrónomo Ruggeri utilizará esta torre para observar los cielos desde el acero desde el cerco de hierro de la parte superior muy bien pero esto no quería quiero mira si tengo aquí el ah mira que bien mira que bien mira que bien aquí estamos sincronizando vale viaje rápido pues tenemos aquí no me interesa el viaje rápido así que vamos a venirnos para acá para el profeta vamos a hacer otra misión a ver si nos da tiempo o por lo menos acercarnos hasta hasta el punto de misión por aquí más o menos el cofre está lleno no recibirás ingresos hasta que vacíes el cofre pues vamos a vaciar el cofre ahora donde coño está el café el café está allí vale hay que ir viaje no viaje rápido a Versailles es una mierda donde tengo el viaje rápido por aquí vale lo tengo aquí viaje rápido vamos a ir a vaciar el cofre del café teatro y luego nos vamos a por la misión bueno pues pues por ahora esta misión amolo un montón o sea fuego y pólvora que eso siempre está muy pero que muy 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 bien o sea hay mucho lo que me doy cuenta es que hay muchos más enemigos y el sigilo es un es un punto muy fuerte en este juego eso me gusta bastante aunque yo soy bastante manco con el tema del sigilo y pero bueno está muy bien más que nada por el tema de que anteriormente sobre todo los primeros de Asen Creed te podías enfrentar a casi 500 tíos ahí de golpe que no pasaba nada y en este como te enfrentes a unos cuantos así seguidos la lías pero a base de bien la lías a base de bien a ver dónde está o sea yo creo que con tres enemigos ya vete a tomar por culo protegiendo al civil que estabas ahí has completado tres de cinco eventos multitudinarios merci beaucoup parisi una de las cosas que también me gusta más de este Assassin Creed es el tema de que no tengo que tener la hoja seleccionada para para asasinar de de forma mira distritos a ver dónde está el cofre aquí 80 solamente tenemos 80 80 francos cómo puedo hacer más grande todo esto reformas reformas vamos a reformar algunas cosas la planta el salón requiere reforma previa 100 francos vamos a reformarlo los trabajadores que reformaron el ala principal encontraron una pequeña estancia escondida tras la cocina puede que su contenido te interese bueno pues vamos a hay una sala disponible mejores visuales nueva misión del café muy bien espérate vamos a espérate vamos a salirnos de aquí vale no hay más ingresos disponibles a ver dónde está la cocina dónde está la cocina esto qué es mis contactos ves mis contactos en el juego en línea quién hay en línea ah vale aquí podré llamar a la gente contactos muy bien ah muy bien pues aquí puedo invitarlos al juego pero no esto no voy a hacerlo ahora en serio no tengo ni idea aquí está todo el centro de mando por lo que estoy viendo vale aquí está el salón no veo una mierda no sé qué mierdas hay que hacer aquí vale por aquí abajo nada nada de nada pues vamos a ir a a reformar algunas cosillas más por lo que he visto vale por aquí está el despacho pero vamos a recoger reformas planta inferior ya está el salón reformar 250 250 sí vamos a gastarnos el dinero sí siempre hay cosas que podrían interesarme pero no sé dónde mierda está el salón hostia nueva visión desbloqueada muy bien exteriores mil franco plantas superiores requieren vale tengo que ir haciendo todo un poco vale tengo bastante sin usarse será un placer volver a tener agua fresca vale pues aquí ya sabemos que hay algo vale tengo 3.500 plantas exteriores esto ya me cuesta 5.000 aquí ya no puedo hacer nada y toques finales y esto supuestamente me tiene que empezar a dar más dinero reformas 3 de 5 recuerdos 13 de 84 emisiones del café teatro clubes sociales adquiridos contenido del cofre 80 ingresos actuales 20 vale aquí no hay que hacer nada de nada vale aquí hay 20 pues no podemos hacer nada de nada no encuentro ha llegado una carta para ti está en tu habitación vale es que en serio no sé lo que me está contando este tío interactuar vale por aquí nos metemos a la mazmorra vale tenemos una carta ahí ¿dónde está la cartita? no me estoy enterando de nada no estoy perdido completamente a ver carta vale la carta en verdad no está aquí vale está en mis aposentos la carta hombre aquí creo que hay un logro ahí estás por supuesto habitación con vistas muy bien vale vale aquí creo que está la carta perfecto verme en una personalización ocultar rango ¿qué es esto de ocultar rango? rango oculto no, no aprendí de élite indicador de progreso editar actividad favorita completado completado vale si es que no tengo casi nada hecho armas por favor una mano vale aquí puedo cambiar de armas sí joder sí joder sí joder hombre esto yo no lo sabía vale puedo comprarlas florete que hace más daño vale parada no, no quiero un señor espadón quiero un señor espadón pero esto ya vale 5.000 francos vale esto ya valdrá la hostia de hombre esta puede molar la vida vale y aquí armas pero por todo a 125.000 francos olvídate vamos a comprar una normalita ahora como por ejemplo esta o esta estas tienen lo mismo pues me gusta más esta piratear ¿qué es eso de piratear? vamos a piratear esta no me jodas ¿sí? ¿en serio? ¿no tienes créditos el iq? a tomar viento no me digas ¿en serio? tomar por saco no pienso piratear nada hombre la compro y a tomar viento vale vale que cabrones pistolas vale tendría que haber comprado pistolas estas las tengo ya vale esta tiene es que flipas flipas bueno déjate estar déjate estar por ahora ¿dónde está la cartita? la carta es esto leer cartas cartas de Liz parís 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 23 de septiembre de 1788 querido admiral nunca pensé que me pudiese aburrir tanto en parís ¿te lo puedes creer? es la mejor ciudad del mundo y aquí estoy yo atrapada bajo el peso de interminables lecturas desde el amanecer hasta el atardecer es peor que aquel invierno que pasamos en Estrasburgo ¿lo recuerdas? nevó durante una semana seguida y no pudimos ni salir de casa y todos los libros de la biblioteca estaban en alemán convencimos al cocinero de que la casa estaba encantada por un joven príncipe franco y el pobre hombre no salía de su cocina sin su rosario en una mano y una biblia en la otra que fría de puta añoro aquellos días lo que me enseñan los amigos de mi padre es bueno ojalá te pudiese claro te están haciendo una templaria puede que algún día pero ahora no así no pero sigo añorando aquellos días añoro mi hogar te añoro a ti convence a mi padre para que te traiga con él la próxima vez que venga a París siempre tuya Elise que bonito muy bien muy bien muy bien muy bien pues nada si no hazte un templario y ya está si no hay más asunto vale aquí ya tenemos mi super espadón que mola la vida lo que no sé es como mierda es poner la espada realmente o sea la pistola porque me dicen que tengo pistola pero en verdad no tengo pistola o sea que ¿cómo se come eso? no, no estoy súper lejos ni de coña ni de coña mierda hostia me cago en la leche no estoy para nada diestro ahí está viaje rápido sí joder cargando cargando a ver que me depara la siguiente misión creo que voy a llegar a la misión y corto el episodio y mañana continuamos con otro episodio más no sé ni quién ahora es son las ocho y media me da tiempo grabar otro episodio más y poco poco y la verdad es que se me ha hecho bastante tarde me he comprado un teléfono nuevo un la verdad un Samsung S4 Zoom lo he comprado sobre todo por el tema de la cámara y y bueno me he pasado trasteando porque yo era usuario de iPhone y pasar todos los contactos de iPhone a Android me ha costado la vida eterna o sea no sé hacerlo de forma automática lo he tenido que hacer de forma manual y me he pasado dos horas para para ponerme el teléfono al día o sea es un poco coñazo no entiendo porque no hay un sistema de datos estándar muy guay la pometa muy guay Android la pometa es la manzanita pero vamos un poco de por culo a la hora de pasar datos de uno a otro vale esto está por ahí lo que me ha venido muy bien sobre todo es para hacer limpieza de contactos porque porque así contactos que tengo ahí que realmente ni me acuerdo de quién son pues he ido limpiándolos o sea contactos que a lo mejor llevan 10 años en mi agenda o sea que que me ha venido de perlas dificultad número 3 vale y yo tengo nivel 1 en este juego por lo que estoy viendo hay que farmear bastante hay que levelear un poquito porque porque conseguir más más nivel de todo así que gente si os está gustando la serie tanto como por ahora me está gustando a mí quitando un poco los temas de control los temas un poco de es que sobre todo es el control que se me está haciendo muy a mi pesar porque han mejorado algunas cosas pero pero fastidia mucho en otras pues le das al like al dislike si por el contrario no os está gustando nada dejadme algún comentario en vuestra digamos algún comentario de que os está gustando y demás o tío la estás cagando mucho o estás haciendo muchas mierdas o lo que sea dejádmelo en el cajón de comentarios y suscribiros al canal si todavía no lo estáis hecho ¿de acuerdo? así que nada gente un saludo muy fuerte muchísimas gracias y adiós 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 adolescentes ilusiones gracias 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 Gracias.